Bienvenidos a esta serie de los 10 mandamientos para mi familia, norma de comportamiento y buen funcionamiento en casa. Ya hemos visto los primeros tres mandamientos. Yo soy Yahvé tu Dios, además de mí no tendrás ningún otro Dios. No te harás ninguna imagen para adorarla. Y el tercer mandamiento, no pronunciarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios. Este cuarto mandamiento, apartarás el día séptimo para guardar reposo. Nuestro compromiso sería este. Seis días trabajaremos esforzada y diligentemente, con alegría de corazón y como para el Señor. Y consagraremos el séptimo día para el Señor, para pasar más tiempo con Él, para descansar y renovar fuerzas. Y para disfrutar con la familia. Y en común acuerdo, trabajaremos en un plan de actividades diarias, semanales, mensuales, anuales, que traigan orden, paz, eficiencia en nuestro funcionamiento como familia. De manera que cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, sepa cuál es su lugar en la familia. Cómo funcionar bien en su relación con los demás. Así que buscaremos un horario diario funcional, ágil y fácil de seguir. Y este plan será una instrucción clara de los deberes de cada uno de nosotros en casa. Así como de las consecuencias de la desobediencia y las recompensas de la obediencia. Definiremos claramente el lugar de las siguientes áreas en nuestro calendario diario. Diario, devocional, cuidado e higiene personal, alimentación sana y equilibrada, estudio y trabajo, deberes y tareas de casa, descanso, diversión, celebraciones. Junto al horario compartido, diseñaremos un plan de desarrollo personal para cada miembro de la familia con el fin de proveer actividades que le permitan entrenar y formar sus dones y desarrollar a plenitud su llamado en Dios. Esto con el fin de que cada uno y todos juntos lleguemos al destino que Dios tiene para nosotros y cumplamos con nuestro propósito en la vida. Todo lo que hagamos lo haremos de corazón y para el Señor. Esto puede sonar un poco complicado y difícil, pero animamos especialmente a los hogares que están comenzando, a las familias nuevas, pero aún a las familias más antiguas, quizás a intentar algo como esto, incluso con los nietos. Pero la verdad es que podemos perder nuestro propósito en la vida si no tenemos mínimamente claro y en orden cosas como estas. Así es. Y en el Salmo 26, versículo 1, el Rey David dice, Júzgame, oh Yahvé, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Yahvé, sin titubear. Andar en integridad significa confiar en Dios, sin titubear. ¿Es mi vida un reflejo de alguien que confía en Dios? Una manera en que puedo expresar mi confianza en Dios es tomando un día de descanso precisamente cada semana para dedicar más tiempo a la oración y el estudio de la palabra. En Génesis 6, 8 dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. El nombre Noé, en hebreo noaj, significa descanso. El descanso, entonces, es lo que encuentra gracia o favor con Dios, no el activismo. Y el descanso es fundamental para poder andar en integridad. En nuestro hogar debemos ser un ejemplo de descanso y confianza en Dios en cada situación. Siempre habrá cosas que hacer, pero debemos confiar que si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127 y 128 El día de descanso es para celebrar juntos en familia y para renovar fuerzas en lo espiritual, emocional, físico. Es para mirar atrás y dar gracias a Dios y para mirar adelante a la semana que comienza para pedir su ayuda y sus fuerzas. De la misma manera que cuando diezmamos, expresamos nuestra dependencia en la provisión de Dios y reconocemos que al final todo lo que tenemos viene de Él y solo somos administradores Suyos, cuando obedecemos al Señor y apartamos un día a la semana para descansar, expresamos nuestra dependencia de Dios en el trabajo diario. Y reconocemos que si Él no nos guía y si no nos da las fuerzas, no podemos hacer nada. Si no estamos recibiendo de Dios para hacer lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo precisamente en nuestras propias fuerzas y nada de lo que hacemos en nuestras propias fuerzas será aprobado por Dios al final. Voy a invitarles a que pongamos en práctica este cuarto mandamiento. Apartarás el día séptimo para guardar reposo, afirmando nuestro compromiso inicial. Seis días trabajaremos esforzada, diligentemente, con alegría de corazón como para el Señor y consagraremos, apartaremos el séptimo día para el Señor, para pasar más tiempo con Él, para descansar, renovar fuerzas, para disfrutar en familia, para conocer más Su Santa Palabra. Y te pido que nos acompañes ahora a orar por este propósito. Voy a hacer una oración de bendición y mi esposa hará una oración basada en el Salmo 26. Mi oración de bendición es el Salmo 127 y 128, que los tengo memorizados y te animo a ti a que los memorices también. Y Señor, usamos, Padre querido, el Salmo 127 y 128 para bendecir a las familias, para bendecir a quienes nos están viendo y escuchando en esta hora. Señor, está escrito que si tú no edificas la casa, es en vano que trabajamos los que la edificamos. Que si tú no guardas la ciudad, es en vano que vela la guardia, que por demás es que nos levantemos de madrugada, que vayamos tarde a descansar, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y también dice, he aquí herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son como flechas en las manos del guerrero. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando tenga pleito con los enemigos en las puertas. Y bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que teme a Yahvé. Con alegría comerás del trabajo de tus manos y las cosas te irán bien. Tu mujer será como una parra fecunda alrededor de tu casa. Y alrededor de tu mesa, tus hijos serán como brotes de olivo. Es aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Oh, querido hombre, Señor, bendigo a los hombres que me están escuchando. Los bendigo con una nueva autoridad, con una nueva autoridad para bendecir, para proteger, para guiar a sus familias, a sus hijos, para enseñarlos, también para corregirlos, para amarlos, Señor, así como para proveer para ellos. Bendigo la autoridad del hombre en cada casa. Señor, y consagramos y bendecimos ese tiempo, ese sábado, ese descanso. Señor, que nos dé la fuerza para apagar la televisión. Señor, para dejar el fútbol. Señor, u otras cosas que nos roban de esa alegría tan grande. Señor, de estar con nuestra esposa, con nuestros hijos, de disfrutar con ellos, de conocer tu palabra. Señor, bendígate, hombre, bendígate el Señor de Desión, y veas el bien de Jerusalén, y veas a los hijos de tus hijos. Y sí, claro que sí, por supuesto que haya paz para Israel, que es de quien recibimos todas estas enseñanzas, para nuestro hogar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, te pido, Padre, que tú nos ayudes, que nos enseñes, Señor, aprender a andar en integridad en nuestras casas, Señor. sabemos que podemos confiar en ti, sabemos que podemos descansar en ti, Señor, aún en las circunstancias más difíciles, Señor, aún en medio de las luchas, las pruebas, sabemos que podemos confiar en ti, porque tú eres fiel, y tú eres justo, tú eres bueno, Señor, en todo lo que tú haces, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, Señor, podemos confiar en ti, Padre. Ayúdanos y enséñanos, y ayúdanos a dar ese paso de fe, quizás ese primer paso, Señor, de apartar un día a la semana para poder descansar, para poder estar más tiempo contigo, Señor, para poder desarrollar esa relación de intimidad contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, queremos obedecerte a ti y andar en integridad en nuestras casas, y te damos gracias, Señor, porque tú nos vas a ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así estamos creando un ambiente, una atmósfera, un lugar de gracia, de amor, de perdón, de paz, de orden, y también de rectitud, de verdad, donde Dios pueda morar. Gracias por acompañarnos también al quinto de los mandamientos. Amén. 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 Gracias por ver el video